¡No podemos morir! ¡Queremos CPP! ¡Queremos CPP! ¿Qué es lo que quieren? Que todo el mundo se contagie, que todo el mundo muera. ¡Los doctores no hay! El sistema hospitalario no da para más. Y es en esta crisis que médicos y personal de salud, que son los primeros soldados en esta guerra contra la COVID-19, empiezan a desertar de sus puestos ante el inminente contagio. Según Salud, en Lima, Callao, Lambayeque, Piura, Ucayali y Loreto, al menos 9.168 trabajadores de la salud se acogieron al aislamiento voluntario en momentos en los que más se los necesita. ¡Queremos CPP! ¡Queremos CPP! Que eran personal de riesgo, o sea, enfermedades preexistentes o mayores de 60 años, podían acogerse al aislamiento voluntario firmando una declaración jurada. Ante esta crítica situación, nace el pedido de esos jóvenes valores de la medicina que quieren salir al combate del nuevo coronavirus. Soy Lucía Gabriel, tengo 28 años, y quiero estar en el frente de batalla para luchar contra el COVID-19 que ataca todo el Perú. Mi nombre es Guillermo Altamirano Álvarez, tengo 26 años y no tengo miedo al COVID. Quiero apoyar a mis compatriotas en esta emergencia sanitaria. Ella es Lucía y él es Guillermo, dos egresados de las facultades de medicina del país que representan a más de 600 jóvenes peruanos que quieren ir a la primera línea de batalla para luchar contra el COVID-19 en las regiones más convulsionadas. Ellos se les quedan solamente 24 horas para poder titularse. Ellos le exigen al presidente Vizcarra un decreto supremo que les permita laborar. Están atados de manos, han cumplido con terminar su carrera, pero no pueden titularse, y mucho menos postular al llamamiento de los hospitales ante la ausencia de médicos. Nosotros no podemos trabajar que se pueda modificar la ley 1715.3 en el artículo 3, en el que nosotros podamos obtener nuestra colegiatura transitoria, porque luego podemos regularizarlo simplemente con el bachiller o con la resolución del bachiller. ¿Sabes de qué es un riesgo? Así con todos esos riesgos, ¿ustedes quieren ir? Todos nosotros conocemos las deficiencias o los problemas que hay, sin embargo tenemos la vocación de poder trabajar, ¿no? Entonces no tenemos miedo, sabemos de lo que somos capaces y queremos ejercer nuestra profesión y ayudar a los peruanos que nos necesitan, ¿no? Sus títulos andan entrampados en las oficinas administrativas de sus universidades. La cuarentena obligó al cierre de sus casas de estudio, y pese a que el Colegio Médico instó a la Asamblea Nacional de Rectores que les entreguen temporalmente un título virtual para que puedan ejercer su carrera en tiempos de pandemia, aún no han tenido respuesta. En estos momentos no podemos prescindir de médicos y lo que pedimos es que se nos permita obtener nuestro título universitario para poder participar en el Salud 2020. Cada hora que pasa es un tiempo perdido, solo tienen hasta la medianoche de este miércoles 20 de mayo para postular al Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud. Allí, en la región donde más se necesita un médico, un especialista, para atender a los miles de pacientes que cada día llegan a los hospitales con síntomas de la COVID-19. La última palabra la tiene el ministro de Salud y el presidente Martín Vizcarra.